8 platillas, bueno, hoy es un día así un poco de estos caca porque vamos al hospital a ver, el embarazo es una etapa muy bonita, a mi me encanta porque sientes las pataditas tienes vida dentro y siempre estás mimada por tu marido o por la gente de alrededor pero bueno, sí que hay a veces que los embarazos se complican y yo pues estoy teniendo, para así decirlo un embarazo desde el principio un poco complicado como ya sabéis hace dos semanas miro para allá por si viene el autobús, no penséis que si viene y le perdemos me hago para allá porque viene el autobús y si no pues tarda 35 minutos en volver bueno, el caso es que como ya sabéis que os lo comenté en un blog, hace como cosa de dos semanas me llamó la matrona porque en el examen este de la curva que me hicieron, que me hicieron también un cultivo me miraron que tenía infección de orina y tenía anemia y me mandaron una serie de pastillas el caso es que yo me sigo notando muchísimas molestias al hacer pis yo estoy convencidísima de que sigo teniendo infección de orina, lo que pasa es que ella pues me dijo que me tomase esta medicación una semana, cada ocho horas la pastilla entonces no me quiero automedicar, entonces llevo como una semana sintiendo un poco de molestia pero cada vez va peor y no quiero tomarme otra vez las pastillas así que mejor voy a urgencias a que me hagan una analítica completa, a que me miren como está todo y porque encima tengo contracciones entonces el otro día cuando fuimos al ginecólogo en Montepríncipe me dijo que las contracciones se podían... de igual a la afición de orina, o sea podían ser por la infección podían ser por la infección y que eso sí que había que vigilarlo porque podían ser un poco peligrosas así que nada aparte tengo contracciones de estas que se te pone la tripadura pero no las notas hay algunas que sí que me duelen pero otras que no las noto entonces muchas veces no sé si tengo 10 cada hora o no, es un rollo entonces pues para salir de dudas mejor ir al hospital nos estamos aquí tres horitas muy ricas Jack, me siento fatal por ello no, pero bueno, nosotros no tenemos nada pero bueno así que nada pero vamos ahí el equipo, Martina ahora sí intentamos disfrutar de mí aquí dentro que aunque nos está dando un poquito... espera que tú dices que el agua que bueno, que aún así intentamos disfrutar de mí a todo lo que podemos aquí dentro y esperemos que aguante lo máximo posible aquí por lo menos hasta las 37-38 semanas y no se quiere adelantar ahora en el hospital os vamos contando cómo va la cosa aunque ya sabemos que esto va para largo porque normalmente cuando te hacen analíticas y cultivos suelen tardar como dos horas ya viene el autobús ya está mamá dentro, Martina está paseando el carrito, ¿verdad hija? y entonces la manera de hacerle el lío que tengo es esta venga vamos, entra, greño muy bien perfecto, espera que se cierre la puerta no, ese no, espera que se cierre la puerta vamos a bajar y le damos aquí y se abre ya hemos llegado, venga vamos a bajar la puerta ella es feliz así así que vamos, cariño yo creo que hemos ido por allí yo creo que sí bueno y vamos dando vueltas por el hospital porque en la sala de obstetricia o obstetrica creo que es obstetrica sí, sala obstetrica hay mucha gente, Martina es una chica muy dinámica y no molesta pero tampoco quiero que la gente yo que sé seguimos dando vueltas estoy hablando con Tamara por whatsapp, están monitores seguramente si Martina no hubiera venido yo podría entrar con ella ahora mismo pero lo más cómodo para todos era que Martina estuviera aquí con nosotros para luego llegar lo antes posible a casa evidentemente, hombre si Tamara se va a quedar mucho tiempo pues la vendrían a recoger a Martina y me quedaría yo con ella pero yo no creo que se vaya a quedar mucho tiempo la va a controlar un poco darán un análisis que espero que se hayan hecho ya aunque todavía no me ha respondido porque los análisis es lo que más tarda así que nada, a seguir dando paseo bueno, cuchugletillas pues voy a estar aquí un buen ratito en monitores a ver si aparece alguna contracción pero bueno, esto es lo típico, ¿no? has tenido durante toda la mañana contracciones y va a llegar a la hora que estás en el hospital y no vas a tener ninguna y nada, me ha sacado una muestra de orina que se la van a llevar al laboratorio un cultivo y un análisis de sangre así que esperemos que todo esté bien y bueno, así yo también me quedo un poco más tranquila Jonathan está con la niña afuera y Jope me han puesto en la misma sala que me pusieron cuando me puse de parto de Martina la primera hora o así que es cuando te vigilan a ver si las contracciones son regulares para si te dejan ingresada o te vas para casa en mi caso me iba a quedar ingresada sí o sí porque rompí bolsa y me pusieron en esta en esta silla raruna ahí me dejaron ahí me miraron de si había roto la bolsa y el tapón mucoso y si estaba borrado el cuello del útero la verdad es que es un hospital que es muy nuevo y está todo muy bien así que nada pues aquí un ratito con chubletillas qué rollo y es mi niña pero bueno es lo que toca y mí aquí motorizada que le pega patadas a este trasto en fin pues eso vaya días llevo por eso estos días también estoy más ausente de las redes sociales y de youtube porque es que no me encuentro con ánimos de nada estoy muy cabrilla y baja y apenas he salido de casa como Jonathan está de vacaciones pues él sí que se baja con la niña al parque hace la compra me ayuda muchísimo me ayuda a hacer las tareas del hogar qué voy a decir yo que tengo un marido que vamos que no me lo merezco lo mejor de mi vida junto a mi niña así que pues eso esto es lo que me toca con chubletillas con chubletillas pero cállate ya tía si la culpa la tires tú por darle al botón ahí le voy a dar otra vez no pero no hice la línea dice solo el tiempo que le queda 14 minutos pero nosotros cuál queremos el de 11 17 minutos 23 minutos yo no entiendo sí tengo una infección en mis partes que se va a tener que dar una pomadita y la infección le está creando tanto las contracciones sí unas contracciones que hay como en el cuello del útero sabes no sé es algo muy raro así que tengo contracciones aquí pero me has dicho que las de aquí al no ser regulares es normal entonces me han mandado una pomada y tal y ahora tenemos que ir a la farmacia por la medicación sí y nada pero vamos que no es en plan para preocuparse ni para ni para nada aparte de que ahora el jueves tenemos cita con el ginecólogo para la visita de las 28 semanas así que ya él también me mirará y me dirá pues si todo mejor además el jueves volvemos a ver a Mía en 4D Martina le iba a llamar sí a Mía en 4D la volvemos a ver sí esta línea la vemos mucho y deciros que por cosas de la vida el fin de semana que queríamos irnos por ahí iba a ser imposible porque os voy a contar os voy a contar que esto tiene teleridad cogimos un viaje que es el viaje que vamos a hacer el viaje grande aunque sean pocos días pues yo lo cogí para yo quería cogerlo del 13 al 17 que son 5 días eso me pasa por fin pero en vez de cogerlo del 13 al 17 lo cogí del 17 al 21 sí del 17 al 21 entonces claro yo entré a trabajar el 19 entonces tuve que llamar al trabajo porque el otro día nos dimos cuenta le comenté el caso Johnny eres tonto evidentemente y tengo que ir 3 días a trabajar hoy he ido voy mañana y voy pasado así que he partido mis vacaciones ya así que eso de hacernos una escapada queríamos queríamos ir a Barcelona pero no vamos a poder eso me pasa por por coger y decir Jonathan coge las vacaciones tú y fiarme de él y me dice madre mía claro yo en ese momento dije el 17 ¿no? y dijo Tamara sí sí pero el 17 volvemos y yo no no el 17 no vamos no así que nada claro yo le dije ¿cómo vamos a volver el 17 si nos vamos a trabajar el 17 ¿cómo vamos a irnos el 17? así que nada perdemos o sea no los pierdo o sea vale que los aplazo pero ya no es seguido ya no es igual bueno pero luego vas a tener la sensación de que encima voy al trabajo así con la cabeza gacha qué vergüenza hoy me ha pasado algo graciosísimo mira lo voy a contar yo con esto de los Pokémon voy a un parque de Leganés yo vivo nosotros vivimos en Parla trabajo en Leganés y he estado yendo a un parque de Leganés en mis vacaciones he ido un día y esta mañana me viene un grupo de chicas que vienen siempre a comprar que trabajan en ayuntamiento y me dice oye tú eres deportista ¿no? tú que vas a ser deportista y le digo no por me dice ¿por qué es que te veo ahí en el parque de los pinos andando? y yo ay Dios digo no si es para coger Pokémon nada me ha entendido ha dicho oye a mi hija le ha pasado en el parque de los pinos hay Charmander es un montón por si queréis en el trabajo se lleva bien con todas las señoras mayores y con las de Hacienda que se promocan al lado claro y lo de los jugados con toda la gente yo con Hacienda así que que barba tengo ya a mi me gusta como me queda sin barba pareces muy niño y nada que si eres deportista me has dicho te ves a tu ciudad se la acaba de quitar Tamara y me ha dicho no lo tiréis al suelo que enseñas mis datos y se lo pone Tamara Jairus Muñoz 23 años y el sexo no no hay una cosa que se antes lo ponía el DNI te pone ahí sí sí todo caro menos mal que no lo he tirado qué locura mira y viene mira su novia papá que vayas a por el gatito sí ya voy hija y de miau y viene aguarda gatito voy para allá se ha metido en la casa soy el fuego que arde tu piel soy el agua que mata tu sed el castillo y la torre yo soy la espada que guarda el caudal tu veneno que respiro yo hasta ahí no sabemos acabo de empezar la segunda temporada de narcos hoy es día ¿qué día es hoy? cinco lleva tres días la temporada y nos la hemos terminado casi nos quedan tres capítulos y no la empezamos a ver el día dos la empezamos a ver el día tres así que nada muy recomendable la tenis una vez bueno con chufletillas son las cinco de la mañana les estoy hablando muy bajito porque están durmiendo yo no hay manera de que pegue ojo o sea no estoy descansando absolutamente nada creo que cada media hora más o menos me despierto si no es por una cosa es por otra que si tengo molestias en mis zonas que si tengo ganas de hacer pipí constantemente que si hace un calor infernal y eso que estamos con el ventilador y ahora pues encima he tenido alguna que otra contracción así que me está costando muchísimo muchísimo descansar voy a cerrar el vlog porque antes pues entre unas cosas y otras dimos de comer a Martina bueno dimos de cenar a Martina nos pusimos un ratito a ver la serie de narcos y y todo y al final pues se me pasó y no os grabé absolutamente nada pediros disculpas por este os vlogs que sé que a lo mejor son un poquito coñazos o son un poquito más plof pero bueno en realidad esto también es nuestro día a día hay días mejores hay días peores hay días que nos divertimos más días que nos divertimos menos días más alegres días más tristes pero al fin y al cabo esto es nuestro día a día es nuestra vida y encima mañana Jonathan trabaja así que es un rollo la verdad con chufletillas así que me voy a tomar un vasito de agua bueno creo que me voy a tomar la botella entera a ver si se me van estos calores también es bueno para lo de la infección y también es bueno porque porque también me dijeron que para contracciones eran muy buenas así que nada que muchísimas gracias por estar ahí pediros disculpas de nuevo un besote muy grande y espero que en el próximo vlog esté mejor con mucho más ánimos y que os podáis divertir un poquito más con nosotros os quiero muchísimas muchísimas gracias por estar ahí chau chau